Hola a todos nuestros seguidores de las redes sociales del glorioso ejército nacional, hoy tenemos invitados especiales, Rigo, más conocido por todos ustedes, y por supuesto tiene una invitación muy especial, Rigo, ¿cuál es la ventaja de nuestros jóvenes colombianos? Muchachos, la invitación es a prestar servicio militar, a que ayuden a Colombia, porque realmente ustedes son parte importante de este país, entonces les mandamos una abrazo bien importante, y a los jóvenes que quieran sumar pues al servicio militar acá son bienvenidos. Yo porque soy muy viejo, pero si no también, y ya estoy muy reventado, y la ventaja es para 40% no me da. Bueno Rigo, ¿usted prestó el servicio militar? No, 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 porque en ese tiempo, el año, ¿qué año era ese? Cuando yo tenía 18, yo fui para Europa, yo tenía un contrato en Europa, y no alcancé a prestar servicio militar, yo creo que me faltó el servicio militar para ser más, porque mi mamá no me daba tanto. Bueno Rigo, reiteramos entonces la invitación a los jóvenes colombianos que están entre los 18 años, faltando un día para los 24 años, para que se acerquen al ejército nacional y incorporen. Así nos ha hecho una invitación bien especial pues para que incorporan al ejército nacional. Ejército nacional, patria, honor, lealtad.